¡Hola! Hoy toca vídeo de preguntas y respuestas. Primero la comida. Me encanta la comida coreana, sobre todo el topo ki y el pollo frito con cerveza. Poder comprar por internet y que me llegue en dos días, incluso a veces el mismo día te puede llegar. Poder conocer a gente muy diferente a ti, de otro país, de otras culturas, de otra religión, eso que ya sonó la verdad que te enriquece mucho culturalmente. Las tiendas, las tiendas de cosmética, de ropa, de bisutería, de cosas cucas, a todo. Las tiendas coreanas me encantan. Que hay cafeterías de mapaches, de ovejas, de gatos, de tortugas, vamos de todo y eso que ya es bueno también está guay. Y lo que no me gusta de Corea es que normalmente en primavera hay mucha contaminación y es casi imposible salir a la calle y menos con los niños. Que los coreanos trabajan mucho y encima suelen, no quiero decir son, y encima suelen ser muy competitivos entre ellos. Si quieras o no eso hace que cuando vengan de trabajar ya vengan con un estrés extra. La importancia que le dan a la edad. Bastante. Yo me acuerdo el primer año cuando empecé la universidad que es que no entendían nada. Las clases eran solo en coreano y empezamos a leer, a aprender a leer, a escribir y eso era fácil. La verdad que reconozco que aprender a leer y escribir es muy fácil, pero hacer frases me costaba un montón y me sigue costando, lo que reconozco que ahora ya después de 6 años, pues si no controlo bastante, el tema de ir al súper, de pedir un café, de pedir comida, pero hacer frases largas me sigue costando mucho. ¿Has sentido alguna vez discriminación por ser mujer o extranjera? Reconozco que por ser mujer yo no he sentido discriminación, pero por ser extranjera sí. Más que discriminación que me han intentado engañar, ¿no? Una vez, bueno, cuando me compré el segundo móvil, en el contrato me puse un montón de cosas extras que yo no necesitaba y pagaba un montón cada mes, culpa mía por no haber mirado bien. Pero luego cuando conocí a mi marido y miró el contrato, flipó. Y nada, fuimos a la tienda y lo cambiaron. La siguiente pregunta, no me llevo entera, la voy a leer para que entendáis, dice En Asia, generalmente, algunas familias no aceptan a extranjeras a la hora de casarse. ¿Pasa eso también y queda así? Yo me imagino que quieres decir que si pasa eso también en Corea, ¿no? No, pero yo creo que en estos días ya no... ya les da igual, no te dicen nada. ¿Cuál es la mejor época para visitar Corea? Yo recomiendo de septiembre a noviembre. El clima es muy agradable, por lo que visitar Corea se hace mucho más fácil que en temporadas de lluvia o en invierno, que podemos llegar a estar a menos 15 grados. Lo que, bueno, también es muy bonito poder ver los palacios nevados. ¿Cómo está encontrar trabajo para un extranjero que habla inglés pero no coreano? La verdad es que no puedo contestar con certeza a esta pregunta. Yo tuve serio cuando llegué hace 6 años, a los 6 meses encontré trabajo como profesora de conversación de español, pero es que ahora ya hace 4 años que no trabajo, no busco trabajo y no sé cómo está el mercado ahora. Lo que sí que sé que ahora ya piden mucha más titulación que antes, que en inmigración te piden también un montón de cosas y que tienes que demostrar en la empresa que este trabajo lo puedes hacer tú y no un coreano. Bueno, y eso es todo por hoy. Algunas preguntas no las he contestado aquí porque creo que son preguntas que tienen mucho tema y necesitaría mucho tiempo y tampoco quiero hacer el vídeo muy largo por ahora. Las tengo pendientes, no me olvido y, bueno, si tenéis otras preguntas que queráis hacerme o otras dudas, me las escribís en comentarios o me lo enviáis por Insta. ¡Hasta luego!